Se realiza en la sala de sesiones de este Palacio Municipal, siendo las 13 horas con 10 minutos. Desde el jueves 17 de febrero del 2022, damos inicio en cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al Secretario Técnico que nombre lista de asistencia. Gracias, Regidora Presidenta. Y como me lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora Presidenta de la Comisión, Laura Liliana Odea Frías. Presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia Lábalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora Vocal, Ana Priscila González García. Presente. Presidora, en tal informe que se encuentra la totalidad de las regidoras integrantes de esta comisión. Gracias, Secretaria. En consecuencia, en el fundamento de lo dispuesto por el artículo 60 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de código legal para sesionar, siendo las 13 horas con 11 minutos de este jueves 17 de febrero del 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras. En consecuencia, el Secretario Técnico continuó con el orden del día. Como me lo señala la regidora Presidenta, voy a permitirme enumerar el segundo punto del orden del día, que es aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Primer punto, lista de asistencia y declaración de código legal. Segundo, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 8 de febrero del 2022, y aprobación en su caso. Cuarto, se presenta para su conocimiento, consideración y, en su caso, adherirnos o rechazar, la propuesta de dictadura nacional que emite la Comisión Convocante de Seguridad y Prevención Ciudadana, referente del Acuerdo Número 42, que contiene la iniciativa que propone implementar convenios con la Universidad de Guadalajara, que cuentan con programas como Universidad Segura y Sendero Seguro, de conformidad a lo señalado en el artículo 69 del reglamento para el diseñamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco. Quinto, asunto barrio. Sexto, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración el orden del día y, en votación económica, se pregunta usted si es de aprobarse. Le informo, Presidenta de la Comisión, que el orden del día es aprobado por unanimidad de las regidoras integrantes de la Comisión. Y pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 8 de febrero de 2022 y aprobación en su caso. Se somete a consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el martes 8 de febrero del año impulso, en razón de que se le hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que se somete a su votación en que se apruebe. Le informo, regidoras, Presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad de las regidoras integrantes de la Comisión, la omisión de la lectura y, en consecuencia, la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día martes 8 de febrero de 2022. Gracias, Secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Como señala, pasando al cuarto punto del orden del día, se presenta para su conocimiento, consideración, y en su caso, adherirnos o rechazar la propuesta de dictamen final, que emite la Comisión como Garante de Seguridad y Prevención Ciudadana, referente al Acuerdo Número 42, que contiene la iniciativa que propone implementar convenios con la Universidad de Guadalajara, que cuenta con programas como Universidad Segura y Sendero Seguro, de conformidad, lo señalaron en el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el cual, en sus puntos de acuerdo, señala lo siguiente. Primero, es de aprobarse y se aprueba celebrar un convenio de colaboración entre el municipio de Tonalá, Jalisco y la Universidad de Guadalajara, que tenga por objeto unir esfuerzos en torno al programa Universidad Segura y Sendero Seguro, a través del cual se pretende desarticular, contener y combatir la inseguridad que gira en torno al centro universitario y preparatorias de la referida clase de estudios ubicadas, así como en los diferentes planteos universitarios dentro del municipio de Tonalá, Jalisco. El citado programa se articula bajo una metodología que procura inhibir los tres elementos que hacen posible la generación de actos delictivos, inciso A, la oportunidad ambiental de parte de la delincuente, ante la cual evaluar el esfuerzo y riesgo frente a una posible recompensa. B, espacio urbano y normativo con características propias para la actividad delictiva y violatoria de la norma municipal. C, la víctima como blanco accesible vulnerable en el ambiente. Dicho convenio tendrá una vigencia que iniciará a partir de su sustitución hasta el día 30 de septiembre del año 2024. Segundo, se instruye la elección jurídica a fin de que se establezca contacto con la área jurídica de la Universidad de Guadalajara para la preparación y elaboración del convenio señalado en el punto anterior. Tercero, una vez suscrito al convenio de referencia, remítase un ejemplar a la Secretaría General para fines de control, registro, guarda y custodia. Cuarto, en su oportunidad publica es el convenio en materia de este acuerdo en la Gaceta Tonalán en términos de lo expuesto por el artículo 10, fracción 4ta del reglamento de la Secretaría de la Gaceta. Quinto, se autoriza el presidente municipal, secretario general, secretaria general y síndico para suscribir la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. Se somete a su consideración, regidoras, la propuesta para adherirnos o rechazar el informe de comisión con carácter de dictamen final referente al acuerdo número 42 que contiene la iniciativa que propone implementar convenios con la Universidad de Guadalajara que cuenten con programas como Universidad Seguro y Sendero Seguro. En ese sentido, conjuntamente con el orden del día y la minuta de la sesión anterior, se les mandó a los correos institucionales el referido dictamen, por lo que en votación económica lo someto a su aprobación el adherirnos en lo general y en lo particular a dicho dictamen, solicitando al secretario técnico levante el sentido de la votación. No sé si tengan alguna, antes de la votación, alguna aportación o comité referente al dictamen. No, nada más celebrar que se esté firmando este convenio, creo que es necesario, es necesario, ya se ha venido haciendo por administraciones, bueno, desde la pasada administración y qué bueno que le demos continuidad a este tipo de trabajos junto con la Universidad de Guadalajara y se sumen otras instituciones también privadas en nuestro municipio. Entonces, más que nada, felicitarte, Presidenta, creo que es un tema también que tuvimos que sesionar rápidamente para sacarlo porque sí es importante para ya empezar a trabajar en colaboración. Gracias, regidora. Yo nada más agregar un poquito, en un mismo sentido, creo que bueno que se dio la seguridad al asunto, es prioridad para muchos estudiantes y pedir el apoyo de otras instituciones creo que es fundamental para poder sacar de mente la seguridad, sobre todo el tema de seguridad para los jóvenes y niños. Gracias, gracias, presidenta. Gracias. Pues de igual manera, que bueno que sí estamos haciendo este tipo de convenios, ahora sí que nos tocó estar en algún momento del otro lado y ser estudiantes, entonces yo creo que no hay mejor, no existen mejores propuestas que estas, de hecho, literalmente acabo de salir el año pasado, entonces sí, o sea, es un tema bien sensible, bien delicado, en el cual todo el tiempo te arriesgas a estos temas de inseguridad, entonces pues, felicidades, Presidenta. Gracias, regidora. Este dictamen yo solicitaba irnos en la sesión antepasada, por el tema de, creo que como comisión sí debemos estar vigilantes, de que a la hora que se suscriba el convenio cuente con la perspectiva de género debido a que las mujeres, que estamos, no únicamente estudiantes, sino también académicas, estamos en mayor riesgo que los hombres, entonces únicamente que a la hora que nosotros, como comisión coadyuvante, ya se va a dictaminar, pero a la hora que se suscriba, que sí estemos como muy vigilantes de que el convenio cuente con la perspectiva de género necesaria para cuando se firme el convenio. Entonces pues, ¿lo aprobamos entonces? Le informo, señora Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad del total de las regiones integrantes de la Comisión. Aprobado el adherirnos a la propuesta de dictamen final que emite la Comisión Convocante de Seguridad y Prevención Ciudadana, referente al dictamen del Acuerdo Número 42, que contiene la iniciativa que propone implementar convenios con la Universidad de Guadalajara que cuenta con programas como Universidad Segura y Sendero Seguro. Secretaria, continúe con orden del día. Como señala, pasamos al quinto punto del orden del día referente a asuntos varios. Gracias. ¿Algunos otros varios que no funcionan? Con el cual pasaremos al sexto y último punto del orden del día, que es señalamiento de la próxima sesión causada interna. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la Comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de esta Comisión, siendo las 13 horas con 19 minutos de este día, jueves 17 de febrero del 2022. Muchas gracias. Gracias.